La selección, vamos a revisar más notistas venezolanos, rinde un homenaje a Ecuador con una canción dedicada a la selección de fútbol. La tricampeón es el tema musical con el que buscan motivar a los hinchas y al equipo de todos. Dicen que el artista no tiene nacionalidad. Estos dos cantantes venezolanos se reencontraron hace más de un año en Ecuador y quisieron retribuir el cariño recibido con este homenaje a la tricolor. Es una forma pues de darle motivación tanto a la selección nacional como a sus hinchas. La tricampeón es el título de la canción inédita de estos talentosos músicos. Es una producción totalmente original con fusiones como lo que es bomba, música tribal y con lo que es sonidos electrónicos. Lo que más me gusta de este proyecto es que están involucrados ambas naciones, gente de Ecuador y gente de Venezuela. Entonces ya es un homenaje mutuo. Los Gael brindan al público un gran repertorio variado, desde baladas, pop lírico hasta rancheras. Canciones de todos los tiempos y para todos los gustos. Agradecido por ese público que ya nos ha visto en diferentes escenarios acá. Esperamos que sea del agrado de ustedes. Para Vecinos en TV, Anaís Estrada.